Dice... Hay una ecuación de tu teóra de ver... Mediatriz de... Lo único que está en el eje de la periódica es todo el nombre... ...del segmento que vale... Quillo... ¿Qué pasa? Pues no te partes y mira... Mediatriz del segmento... ¿Ya? ¿Terminado ya? Quillo ¿Te quieres poner a copiar? ¿Qué pasa? Del segmento... De extremo A... Menos 5, menos 3... Y B, 7, 1... Comprueba... Que es una recta perpendicular al segmento en su punto medio... Si te está diciendo que tienes que hacer una recta perpendicular al segmento en el punto medio... ¿Cómo sacas tú la mediatriz? Si es esta recta... Si... Si... Este es el punto medio... Yo primero saco el punto medio... El punto medio sería las componentes X menos 5 más 7... Partido 2... Y las componentes X menos 3 más 1... Partido 2... ¿Vale? Y ahora calculo el vector AB... ¿Vale? Y ahora calculo el vector AB... ¿Vale? El vector AB puede ser B menos A menos B... AB es B menos... ¿Vale? La división... 7, 1... Menos... Menos 5... Menos 3... 7... Menos 5... 12... 1... Menos 3... 4... Entonces... ¿El vector perpendicular a ese cuál es? Espérate... Espérate... Pero eso... Igual que sacar el vector director... ¿Sí? Ah... Entonces... ¿Para qué coño estoy copiando? Yo lo tengo... AB es igual... AB menos A... Eso es eso... Y eso es E... El vector AB es el vector director de esta red... Sí... Ya está... ¿Y por qué es igual? ¿Por qué qué? Porque es igual a... ¿Por qué red están los... ¿Por qué es así? Te lo trago y ya está... El vector AB es el vector... ¡Punto! ¡Ya! Deja de preguntarte cosas... Que no vale de nada... Que no... Que es así... Que te lo tenía que haber aprendido... El primer día que lo expliqué... Que lo que no puedo estar es mirando siempre... ¿Y por qué...? Llega a tu casa... Todavía es eso... Que ya estaba sacando el vector... Venga ya... Son esos 400... No lo sabíamos... No te lo has estudiado... Ya tenéis que empezar a pensar... Que es bien que estudiamos... Cuando llegue a tu casa... Que lo tenéis que explicar... Los mismos 7 veces... Debes de explicar los mismos 7 veces... A lo menos que... A lo menos que... A lo menos que no te lo está mirando... Ya... Lo hemos hecho... Lo he explicado... Y yo creo que ya es cuestión de ponerse a estudiar... ¿Los de estos segundos eso? ¿Qué? Lo último que has puesto... Ya, ya... Bueno... Que la has visto... Pero que no te lo has estudiado... Ya, ya... Bueno... Pues yo no lo tengo ni apuntado... Bueno... Pues no lo habrás apuntado... ¿Vale? Pues te lo has apuntado... ¿Vale? Pues te lo has apuntado... Pues si me vas a apuntar tu problema... Pero... Yo tengo todavía... Bueno... Eso no lo has apuntado... Yo lo he explicado... Y si no... Te remito a los vídeos... Mirad para los vídeos... Tengo 20.000... Vienes uno por uno... Y seguro que no alguno sale... Ya está... Yo... Como estáis... Parándome... Para una mierda como esta... Tío... Que no... Que no... Que es que pasa... Tío... Yo no puedo tardar 10 minutos... En explicar esta mierda... Porque es una mierda... Es una mierda... Es una tontería... Es muy fácil... No te puedes tirar... Oh... Que difícil... Ya... Es mierda... Es mierda... ¿Puedo seguir... O tengo que empezar otra vez? Así... Te llamas... Te llamas... Puedo seguir... Te voy a empezar otra vez... Venga... Este es el vector directo... Y este es el punto... Este es el vector directo... De AB... Y yo te lo saco a la media... Si es perpendicular a AB... Entonces... Tengo que pasar un vector... Eso... Perpendicular a este... Que sería... Por ejemplo... Menos 4... Vale... Y ya tengo... Un punto... Y un vector... Y ahora... Te pido... Por favor... Que me escribas ahí... Las ecuaciones de la recta... ¿Ves? Y te las sabes... La forma de escribir... Las ecuaciones de la recta... Sabiendo un punto... Y un vector... Sabiendo un punto... Y un vector... Y un vector... Y un vector... Perpendicular... Y este... ¿Qué tiene esta... ¿Qué tiene esta... ¿La ecuación? José Luis... Si la pendiente... Por ejemplo... 2... Es una línea... Si la pendiente... 2... Es una línea... Es la línea... 2... La pendiente... Es el número... Delante de la X... ¿El qué? El número... Es delante de la X... No tengo ni idea... Entonces... Una recta... No tengo ni idea... Pero no tengo la pendiente... Pues... ¿Qué pasa? ¿Por qué lo vamos a hacer? Al revés... ¿Eso qué es? Eso no es... Eso no es... ¿Y yo? ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué ha puesto ahí? ¿Qué ha puesto ahí? Yo no puse el triángulo... Ni un lado... ¿Cómo que no? Es que... Ecuación de la recta... Que... Está viendo el vector directo... Injusto... Yo me paramétrica... Y esto... ¿Qué ha puesto aquí? Ok... Va... Que empiezo de nuevo... Venga... No puedo avanzar... Porque es que no se lo sabe.... Y que no empieza desde el principio... Ya está... No... Es que no... No me cuesta así, tío... Una recta... Está definida por un vector... que le voy a llamar uve y un punto. Y ahora tú si quieres cuando llegas a tu casa te lo estudias, lo dejas, y que llegue alguien y te lo explique a todas las veces que te vas para él, y no te pongas, es malo, tiene la ecuación paramétrica, que es esta, el punto y el directo, vamos a hacer el inicio, el sistema, paramétrico, y el parámetro le puedo poner a la leza que te dé la gana, ya continúo, el vector abajo y el punto arriba, luego aquí puedes sacar la implícita, la implícita despejando, yo prefiero despejarla, la implícita es, la implícita es la que iba a hacer, la otra es la implícita, y la implícita es, de aquí puedo despejarla, paso v y para acá, y me queda, y ahora si quiero despejarla ahí, que me queda, Vx por i, o la quiero poner es muy implícita, lo que multiplica es x, Vy por x, menos Vx por i, menos Vy por x, cero, más Vx por i, cero, igual a cero, y de aquí tú puedes esperar, que esto es a, que esto es b, con el menos, esto es c, y luego puedes despejarla ahí, y de aquí sale que la pendiente, si tú quieres despejarla ahí, te queda que i es, U V y I, X, U V y I partido V, 10 litros más, sin el primer, pero esto es b, A, cierto es, El concepto es V, V y V, como venía a ver, si uno te lo aprende y sabe despegar la unidad yo me pude ir a X3, haciendo cosas que no, que no, y que no. ¿Cuál es el punto medio? ¿Y el vector directo que nos ha salido? ¿El A B cuál es? ¿Seguro? ¿Eh? ¿Seguro? Sin duda lo hago por ahí. ¿Qué es F? El vector A B es B menos A. Este, el primero, se queda con el doble. No tenéis que ver ni hablar de lo que habéis hecho en el último año. Para nada. ¿Vale? Puedo poner este como tres o cinco siquiera y un vector perpendicular sería uno menos tres. ¿Vale? y ahora teniendo este vector director y este punto esta es la media se quiere despejar, se pone de otra manera implícita, continua, implícita, explícita como se dé la gana es una tontería